Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigos y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Manolo Betancourt desde North Carolina, específicamente en Charlotte. Manolo, ¿listo para la parrilla? Listo para la parrilla. Manolo Betancourt es CEO y fundador de Manolo's Bakery, que es un lugar donde puedes degustar desde una rica colección de dulces, pasando por su pan artesanal, excelentes tortas especiales con diseños únicos e inigualables para terminar con esas ricas tortas tradicionales que tantos nos gustan, sin dejar a un lado la calidad en la atención y su característica de ser un lugar muy acogedor. Manolo's Bakery surte a más de 100 restaurantes, tiendas y otras panaderías de Carolina del Norte y Virginia. Manolo, completa un poquito esa introducción que acabo de hacerte y comparte con nosotros algo curioso, algo que la mayoría de la gente no sepa de tu vida personal. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme acá con ustedes. En realidad es un honor muy grande querer compartir mi experiencia y este viajecito aquí a través de Estados Unidos los últimos 20 años. Yo soy, como decías, soy el gerente y el dueño de Manolo's Bakery. La panadería primero fue fundada por unos mexicanos y se llamaba Las Delicias. Entonces, porque, cierto, al César lo que es del César y al Dios lo que es el Dios, yo no soy el fundador. Puedo ser el fundador de Manolo's, pero no el fundador de la panadería. Y otra aclaración importante, cierto, en nuestra comunidad latina, lo que nosotros en Sudamérica llamamos tortas, ellos lo llaman pasteles. Entonces, que la gente sepa que nosotros somos famosos por nuestros pasteles de tres leches. Un secretico de mi vida personal, que es un secreto, poca gente lo sabe, es que me gustan los veleros, los barcos veleros. Y entonces me gusta el ambiente marinero. Hubo una época en mi vida que fui marinero. ¡Qué bueno! Ahora, fíjate, para conocer aún más un poquito de tu vida personal, ¿recuerdas de infancia, cuando eras niño, un plato o alguna receta que era tu favorita y todavía te encanta? Mira, hay algo que precisamente todavía, 44 años después, lo sigo haciendo y lo hice ahorita en la mañana en la panadería. Cuando mis padres me enviaban de vacaciones a las casas de mis abuelos, yo me pasaba al lado de la casa de mi abuelo a una panadería y siempre que tenían las mantecadas, que es como un muffin, recién salido al horno, eso para mí era magia. Y yo lo sigo haciendo en la panadería hoy por la mañana. Pasando por el horno, salían los muffins, las mantecadas ahí y me comí una como lo hice hace 40 años. ¡Qué sabrosas las mantecadas! Me hiciste viajar a Venezuela cuando iba con mi papá en el Páramo, en los Andes venezolanos y a él le encantaba comprar estas mantecadas y con queso y café con leche, qué cosa tan sabrosa. Pero bueno, yo no he almorzado todavía, hoy estoy de ayuno, pero se me hizo la boca agua. Así que vamos a entrar en materia, Manolo, y quiero preguntarte, ¿cuál es tu zona de éxito, tu zona de genio, tu especialidad? ¿Qué es lo tuyo? Lo mío es creer en que no hay imposibles y la creatividad. Yo siempre soy de los que pienso, si esta persona pudo hacer algo, porque yo no lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer. Y siempre estoy cortando barreras y paradigmas y haciendo las cosas que nadie más ha hecho. Entonces, esos son como los dos secreticos del éxito mío. Fíjate, hay tanta gente que está justo allí en ese punto de dar el gran paso, de seguir su pasión, de emprender. Pero viene esto que acabas de mencionar y tú aprendiste a vencer esas barreras. ¿Podrías compartir un tip práctico, un dato de cómo hacerlo? ¿Cómo se hace eso? Mira, por ejemplo, en Venezuela, el tres leches tiene un sabor diferente al tres leches que se come en Colombia, que es totalmente diferente al tres leches que se come en la zona rural de México, como es totalmente diferente a como se come un tres leches en Ciudad de México. Y sin hablar del tres leches que se come en nuestra comunidad americana. ¿Qué hice yo? Voy a construir un tres leches que sea parcial para todo el mundo, que no se identifique con una sola región, que no se identifique con un solo país, con una sola bandera. Y tenemos un tres leches único. Y a eso le agregamos sabores. Entonces, tenemos tres leches de chocolate, tres leches de maracuyá, tres leches de caramelo. Cosas que nadie ha hecho. Y cuando estaba en ese proceso, la cantidad de críticas que tenía todo el tiempo. ¿Cómo vas a hacer eso? Te está saliendo la receta tradicional. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Entonces, como te digo, es creer en sí mismo. Es decir, yo voy a hacer esto y hágalo. El mundo y el éxito es de aquellos que se atreven, aquellos que finalmente dan el paso. Estimado Manolo, cuéntame, tu modelo de negocio, ¿en qué consiste? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo generas específicamente ingresos hoy? Hoy es totalmente diferente a comer hace dos meses antes de comenzar la pandemia. Exacto. Y es totalmente diferente a lo que era en el 2011 o lo que era en el 2008. ¿Entiendes? Entonces, son modelos de ajuste de acuerdo a las necesidades y a lo que está sucediendo en el momento. En el 2008 llegó la recesión. Teníamos tres panaderías más, las tuvimos que cerrar. Y nadie estaba llegando a comprar pan. ¿Qué hice? Saqué las sillas de mi carro y me fui a ofrecer pan a las montañas, a las fincas donde cultivan árboles de Navidad, duraznos, manzanas, todo eso. Entonces, eso nos salvó el negocio en ese momento. Ahora estamos haciendo comidas, estamos haciendo cosas que nunca antes habíamos hecho. Estamos mandando cajitas a las casas para que los niños las decoren en las casas. Estamos mandando pasteles todos por separados en una misma caja para que la gente en familia haga su pastel. Entonces, es acomodarse a la situación. Pero, pues, claro está. Con mucho pensamiento, con mucha dedicación y con mucho sacrificio. Si usted, cuando llegan las crisis, toma todo con calma y se va a dormir como dormía antes, se va a quedar en la crisis. Definitivamente. ¿Y has incorporado el mercadeo digital a tu negocio de panadería? Sí, también. Mira, yo soy muy amigo de un pensamiento global. Entonces, como te digo, la panadería fueron fundados por mexicanos. Y mi amor y me respeto a una comunidad que quiero mucho. Pero lo primero que hice yo cuando compré la panadería fue quitar los colores de la bandera de México, del sign. Y colocamos un color amarillo, que es un color neutral para toda la gente del planeta. Entonces, yo no conozco de culturas, ni de razas, nada por el estilo. Todo el mundo es bienvenido a la panadería. Y entonces, comenzamos con toda la parte de las redes sociales y lo mandamos dirigidos a todo el mundo. Y tengo más seguidores de la comunidad americana que la comunidad latina. Y algo muy grande que yo hago, diferente a cualquier modelo de negocio, es que yo doy mucho a la comunidad. Nosotros desde la panadería apoyamos 26 organizaciones y completamente, semanal, semanal, estamos donando, estamos apoyando, estamos trabajando con las iglesias, con las escuelas, con los homeless, con todo el mundo. Y ese cariño que ha creado la panadería con la comunidad es lo que nos paga de regreso y lo que nos ha sostenido en las crisis. Llega un momento difícil y todo el mundo llega a apoyarnos. Un army, todo un ejército de personas buenas ha llegado en estos dos meses a apoyarnos nosotros. Súper interesante porque has hecho aparte de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu forma de generar ingresos, algo que tiene un significado, significancia de aportar y de retribuir a la comunidad de estas cosas que también recibimos. Qué bueno, qué bueno. Manolo, ¿cómo se te ocurrió esto? Cuéntanos el momento Eureka, ¿en qué momento se te ocurrió que sí querías una panadería y que querías montar este negocio? Pero dame los detalles, ¿con quién estabas? ¿Te estabas tomando un tintico, una empanadita, una mantecada? ¿Cómo fue eso? No, hombre, por accidente. Yo llegué por accidente al mundo de las panaderías. Yo en Colombia, como te dije, fui militar, fui parte de la Armada de Colombia. Llegué a estudiar política aquí a Estados Unidos y en mi último año de la universidad hice AmeriCorps con los campesinos en las zonas rurales y ahí fue donde descubrí yo el amor que el mexicano le tiene al pan dulce y después encontré en ese camino a la persona que se convirtió en mi esposa, que ahora es mi exesposa y ellos fueron los fundadores de la panadería y fue un encuentro total con una cultura de pan grandísima. Nosotros en Suramérica no conocemos de pan comparado a la cultura mexicana con el pan. O sea, ellos tienen un paladar exquisito y a mí eso me llamó mucho la atención. Yo ver como la gente hacía filas por comprar pan y no es como nosotros que compramos un pan de que es un pan de bono y ya váyase. No, ellos compran 20, 30, 40 piezas de pan y se van contentos y al otro día regresan por más. Así es. Bueno, fíjate, durante los 20 cortos años que tengo aquí en los Estados Unidos haciendo mi negocio tradicional que es del procesamiento de pagos electrónicos para todas las tiendas y supermercados y carnicerías, pude recorrer 45 estados negocio a negocio, 45 estados de Estados Unidos y eran negocios hispanos, mayormente mexicanos y de verdad que en todos los pueblos siempre habría por lo menos una panadería donde vendían estas conchas y las conchas que es el pancito este dulce y una variedad completa de artículos de panadería súper, súper divinos. Así que entiendo ese paladar que describe mexicano con tantos productos de panadería. Qué bueno. Ahora, Manolo, los altos y bajos del emprendimiento, ¿cuál ha sido hasta ahora si podrías escoger el momento más difícil como emprendedor? ¿cuál sería? Cuéntanos esa historia. Algo muy difícil para uno como emprendedor es retener a su equipo de trabajo. Esa fórmula no la he podido descubrir yo y yo no sé si alguien la ha podido descubrir. es de las cosas más frustrantes porque yo me concentro mucho en tratar bien a mi equipo de trabajo, en pagarles bien. Aquí en Carolina del Norte el mínimo es $7.50 y yo pago a $14, a $13 la hora que ellos hagan escuela con uno. Hasta he colocado hamacas dentro de la panadería que para ver si ellos se acuestan pensando en Google Camps y las cosas no funcionan. No sé si es la naturaleza del inmigrante que es cierto o que siempre estamos persiguiendo un dólar más pero el desafío más grande es que no hay suficientes panaderos y cuando uno los tiene es muy difícil retenerlos. Tengo gente que lleva 9, 12, 13 años trabajando conmigo pero también mucha gente entra y sale todo el tiempo. Entonces ese es el desafío más grande. De ese desafío ¿cuál dirías que es la mayor lección, el mayor aprendizaje? Que a la gente uno no se la compra con dinero. Uno a la gente una persona se queda con uno porque en verdad le nace estar en ese lugar pero pasa todo el tiempo que la gente si me da un dólar más por hora me quedo. Alguna vez cometí ese error te doy dos dólares más y quédate acá y no te vayas y entonces siempre va a existir ese soborno. Es que en otra parte me están ofreciendo un dólar más pues váyase entonces que le vaya bien porque el sol sale para todo el mundo. Entonces la gente se queda con el líder no con la empresa. Así es. Ahora vámonos al otro lado de este comedor y te pregunto ¿qué es lo mejor que te ha sucedido como emprendedor hasta ahora? ¿Qué fue ese evento ese suceso que presenciaste o que te sucedió a ti directamente que te puso la sonrisa de oreja a oreja y decías wow estoy tan contento de que me esté pasando esto en mi negocio? Cuéntanos eso. Mira eso es lo que me tocó el alma a mí. El año pasado la panadería se convirtió en un target para la migra alrededor de la panadería en el estacionamiento de la panadería porque llegaban a hacer redes a recoger gente y ya nos dimos cuenta que estaban llegando directamente contra nosotros en el negocio porque la panadería se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad hispana en Carolina del Norte pero también se convirtió en un símbolo de rebelión para la gente anti-inmigrante y por supuesto en tiempos de Trump entonces cualquier día nos atacaron directamente dentro de la panadería y reuní a mí todo mi equipo de trabajo las 20 personas y les dije nos están atacando por lo que Manolo es y por lo que Manolo ha dicho y por lo que este negocio es pero ese ataque es contra Manolo no contra ustedes ustedes no quiero que se arriesguen si quieren irse son libres de irse no se sientan comprometidos estar acá yo mismo les ayudo si quieren trabajar en otra parte o ir ninguno se fue todos se quedaron trabajando conmigo es un momento de éxito para uno como persona yo no mido el éxito porque mis ventas aumenten no bajen sino por esos pequeños detalles de la vida que es en efecto lo que uno realmente se lleva ese significado que tienen las cosas mi gente de éxito retribuir y que todo lo que hagamos tenga un sentido un significado real es determinante es crítico no solamente para el éxito sino para ser feliz que al final es lo que queremos conseguir esa felicidad ahora te pregunto Manolo a ti te gusta el picante lo adoro de verdad a que le pones picante aprendí a comerlo en las montañas de aquí de Carolina del Norte cuando tenía que llegar a buscar a los trabajadores agrícolas y como hace tanto frío en las montañas entonces ellos comen chile con todo y ahí aprendí a comer yo le pongo chile hasta un mango también la gente se ríe conmigo colombiano de acento pero mexicano de corazón mexicano de corazón pues bueno vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa cuénteme cuál es la ronda picosa y antes de continuar con la ronda picosa hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu merchant account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito te presento únete paylo.com podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y si lo deseas ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo wow qué alivio con únete paylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o merchant account al mínimo visita únete paylo.com paylo es p-a-y l-o y solicita gratis tu estimado de ahorros únete paylo.com usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos pero Manolo sabemos que eso no funciona mi pregunta es cuál es la parte de tu negocio que no te gusta hacer eso que es tu talón de Aquiles tu mayor debilidad eso que delegas hacer compras detesto ir a comprar cosas una persona de negocios que admires y por qué hay un señor González en Colombia que él fue el fundador de Cine Colombia y él lleva el primer carro a Colombia y él fue el fundador de la segunda aerolínea de Colombia él es una de las personas que más admiro se llama Gonzalo Mejía Gonzalo Mejía cuál es tu siguiente gran paso Manolo ese proyecto que estás trabajando y probablemente te quite el sueño en las noches muy ambicioso acabar la pobreza en los pueblos rurales de Carolina del Norte construyendo panaderías que se van a llamar Aguar Bakery qué bien cuando estabas a punto de emprender qué era eso que te detenía y cómo lo venciste no conocerme a sí mismo mis propios miedos el primer reto para uno liderar una institución y liderar a alguien más es liberarse a sí mismo entonces tiene que conocerse uno a sí mismo aprender a conocerme ¿cuál crees ha sido el mejor consejo que has recibido como emprendedor? si hablas desde tu corazón todo el mundo te escuchará ese ha sido un consejo que me cambió la vida hablemos de los hábitos ¿cuál crees tú ha sido el hábito que te ha ayudado más a avanzar en los negocios a crecer en tu emprendimiento? varios escuchar a todo el mundo uno de mis consejeros más grandes es el repartidor de pan de la panadería estudiar aprender ser humilde ser noble cambiar y trabajar mucho madrugar y acostarse tarde siete días a la semana un libro que te haya impactado Manolo y que quieras recomendar a gente de éxito los cuatro acuerdos ahora sí llegamos al plato fuerte Manolo esta es tu receta completa del éxito aquellos que estén identificados con tu historia van a visitar esta receta que vas a dar en este momento fíjate somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida ahora imagina estar en los zapatos de una de esas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo y hoy te escucha aquí en receta del éxito hablando con el chispiao vale y dice me voy a lanzar ahora sí voy a dar ese paso si se fuera todo pero te queda la experiencia y el conocimiento que tienes hoy en día podrías enumerar acciones específicas que harías en los próximos 30 días si tuvieses que empezar desde cero hoy primero cuál es el propósito de lo que voy a comenzar cierto cuál es el norte el mensaje más importante para cualquier empresa para cualquier emprendedor es contestar esa pregunta cuál es el propósito cuál es la misión de lo que voy a hacer pero comienza cuál es con mi misión y mi propósito en la vida antes de encontrar el propósito de ese negocio tienes que encontrar el propósito de tu vida porque una empresa sin una misión es como un barco sin norte ¿entiendes? no tiene rumbo entonces la panadería es nuestro pan nuestra gente nuestro futuro eso lo aprendí hace dos años en Stanford University con el programa del pan por muchos años tuve la panadería sin rumbo pero ya todo lo que se hace en la panadería es pensando solamente en esas tres cosas el propósito de la panadería que es nuestro pan nuestra gente nuestro futuro eso es todo gente de éxito una empresa sin misiones como un barco sin norte wow mi gente de éxito ahí está la receta de Manolo Betancur Manolo sé que mucha gente quiere saber más de ti conectar contigo cuál es la mejor forma de continuar esta conexión contigo luego una frase o un consejo de éxito y nos despedimos estamos en todas las redes sociales cierto estamos en Manolo's Bakery en Facebook en Instagram en Twitter lo utilicemos poco tenemos la página web también cual estamos haciendo un trabajo muy ambicioso en la página web manolosbakery.com y la frase esa frase para terminar es cree en tu corazón cree en ti mismo solamente síguelo Manolo quiero darte las gracias nuevamente por estar acá en Receta del Éxito por compartir tu jornada como emprendedor por llevar esa dosis de inspiración y también por aportar tanto a tu comunidad allí en Charlotte en North Carolina será hasta la próxima Claro que sí Alex muchas gracias por lo que haces porque en verdad en este país necesitamos personas que transmitan más el mensaje como tú lo estás haciendo para toda nuestra comunidad entonces gracias por llevarle el mensaje a todos y ya sabes que tienes un amigo aquí en Carolina del Norte Claro que sí mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Manolo y vas a tener acceso a todas sus recetas a sus redes sociales su página web y todo lo que conversamos acá durante esta probablemente media hora y por supuesto para que tengas acceso a las herramientas de emprendimiento entrenamientos gratis y mucho más será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizo ¡El chispiao vale!